Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal, estamos aquí una vez más en un resumen mensual En este caso sería el mes de junio y planes para el mes de julio, que realmente no voy a tener ningún plan como la vez pasada Así que, este, yo creo que voy a cambiar el nombre y ahora solo voy a hacer resumen al mes de junio O quizás lo siga poniendo igual para ponerlo en una sección que diga resumen y planes y tal No sé, solo voy metiendo Este, a ver, donde tengo el navegador, por aquí Ok, 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 empezamos más abajo desde el último resumen mensual Creo que es, el resumen es por acá, no, sí, 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 ok Entonces, el primer video fue de casas minecraftianas, eso es una tristeza porque yo pensé que el primer video había sido algo importante Este mapa, que ellos han revisado, la verdad me gustó bastante porque es que, no sé, está súper genial Este, la grandeza, además que es así como uno de estos tipos, árboles de sakura y tal Y, no sé, mola El tercer día grabé Zero AD Lo que pasa es que, justo cuando había terminado de grabarlo me di cuenta que no iba a terminar de subirlo el mismo día Así que, hice otro video explicando que no lo iba a subir O sea, si se fijan, tengo la misma ropa en los dos videos Entonces, los dos videos fueron el mismo día En este, dije que acaba de grabar Zero AD, solo que lo iba a subir hasta un día siguiente Porque no iba a terminar de subir, si tal Por cierto, está haciendo mucho calor ahorita, no sé a cuántos grados estamos A ver, esto va a tomar un tiempo Mmm, 22 Bueno, ya pensé que hacía más calor Lo que pasa es que como que está templado Aquí no dice, dice que está soleado, pero No sé, yo siento mucho, mucho calor Zero AD, este, el episodio número 2 Tengo que hacer el episodio número 3 a menos que ya lo hice y no me había dado cuenta No, no, todavía no lo hago, todavía no lo hago Este, por cierto, estoy jugando a Zero AD y me di cuenta que así como estaba jugando en el episodio número 2 Este, no me iba a dudar en nada porque tengo que empezar a avanzar más Porque, este, como a los 20 minutos del juego, este, los enemigos empiezan a atacar, este, el pueblo y tal O sea, a atacar el lugar, la villa Eh, o acá hay en ese episodio 31 Ajá, este episodio me dio muchos problemas porque tuve muchos fails A ver, ¿qué más? Ok Esos dos no me acuerdo, ¿verdad? Estoy construyendo un búnker Ah, de hecho, justo hoy cuando me desperté O sea, me desperté como a las 6 de la mañana Fue, no sé, me desperté súper rápido Este, y dije, oh, hoy tengo que grabar el resumen mensual del mes Ok, y ya después me desperté y ya a las 10 Y pues me puse a construir un Waka Islands Y dije, ah, hoy tengo que grabar Waka Islands Porque hace mucho que no grabo Waka Islands Por el, por los revisados que he hecho últimamente Entonces ya me puse, a ver, aquí lo tengo Aquí todo esto Me puse a Pues a construir muchas cosas en Waka Islands y tal O sea, terminé de construir lo que ya había empezado Cuando me di cuenta que realmente Este, hoy toca el resumen mensual del mes Por eso están tarde, son las 2.58 Este, pero le tomé varias Capturas de pantalla, el último que está haciendo Más o menos empieza desde A ver Estoy, o sea, sigo construyendo el bunker y tal Este, la verdad está quedando muy bien Estaba pensando que el cuadro que había hecho realmente no me iba a servir mucho Así que voy a hacer tal y como arriba Pero voy a poner un cuadro Y varias habitaciones a los lados Para que tengan, pues no sé, unos dormitorios Las personas Este, un lugar donde estoy yo solo Que es muy importante O sea, un lugar así como de relajación Baños y cocina De hecho aquí había empezado a hacer la cocina Pero me puse a pensar que O sea, prácticamente en ese cuadro Quería poner una cocina Quería poner un baño Quería poner lugares donde dormir y tal Y iba a estar así como que muy amontonado No, no me gustó Entonces seguí construyendo dos lados Este, en el lateral derecho Puse estos dormitorios Ahí tienen cuatro camas Puse uno al lado y otro a otro Para que fueran simétricos y tal Y también puse gabinetes aquí Pues De tal manera que uno pueda buscar O encontrar lo que Lo que necesita O guardarlo ahí Y Después puse un baño Este Yo nunca he usado mucho este mod Que no creo como se llama Pero es Se añade muchos muebles y tal Solo lo he usado para hacer vallas Y ese tipo de cosas Pero la verdad me gustó mucho Este Le puse aquí Lavabos Y por acá Hay retretes Y este Papeleras Y luego En el retrete Si tú te montas y presionas la tecla F Bueno Ya se darán cuenta En el siguiente episodio de Wakaylas Mira Hasta aquí terminaste Este Que más estoy haciendo A ver Vuelvo A Esto Creo que si estoy grabando La verdad Si Estoy grabando ¿Qué más? Ah También deje en la descripción Una O sea Deje en la Este En los videos Mejor dicho Una descarga Para un revisado de texturas O sea Un mapa en el que puedes revisar texturas Y yo lo estoy modificando De hecho Planeo resubirlo Solo que aún no he contactado al creador Para decirle que Que cambie un poco su mapa Que se me deja publicarlo Este Porque es que Pues si es un mapa De revisado de texturas Solo que le faltaron Algunas cosas Como que No sé Se lo olvidó O lo hizo para otra versión De Minecraft Y después lo subió Para el 1.8 No tengo ni idea Actualice A su Ubuntu 15.04 Lo que pasa es que Justo en este Sistema operativo Que tengo ahorita No es A ver Bueno de hecho No sé por qué Abrí esto Si de hecho O sea Pude haber abrido Este Bueno no importa 14.04 14.04 O sea Pude haber hecho Esto System Si Sinfo Este Que es prácticamente lo mismo Donde también dice La versión de Ubuntu Que estoy usando El kernel Y tal Aunque realmente No estoy usando Ubuntu Sino estoy usando una dependencia Este Que es parecida Que se llama Axubuntu Y tal O sea con un escritorio XCFE No sé por qué Me trae justo En esa parte Pero bueno A ver Wakainlass Familial Golem La familia de Golems Si Construye muchos Golems Fui a Lent En Wakainlass Esa es una noticia importante Porque Usualmente Muchas personas Van en su último día De serie A Lent O en su último día O en los últimos días Pero no Yo fui porque Necesitaba Necesitaba Y necesito todavía Piedra de Lent Y me encontré Dos patitos Bueno me encontré Muchos patitos Solo que explotaron Y me llevé A los dos patitos Que quedaron a casa Y de hecho Les hice una casa O sea A los patitos Me los llevé a casa Y les hice una casa Eso rima El episodio troll Bueno bueno Pues más o menos En este episodio Es donde tengo La casa de los patitos Y tal A ver Que más Bueno esto es todo Por cierto Estuve Viendo esto De grabar Como ya les había dicho La primera vez Que O sea La primera semana Que estuve grabando Quería subir Portal 2 Porque era uno de mis planes Lo que pasa es que Justo me he dado cuenta Que me daba problemas Al grabar Porque usa OpenGL Y el grabador Que yo tengo Usa como motor gráfico OpenGL Entonces pues O sea El juego lo podía poner En ultra Mientras no estuviera grabando Y nunca me daba problemas O sea Si lo cuantificaba En FPS Era 500 FPS Por ahí Y si grababa Y lo ponía todo En mediano O en bajo Y ponía la pantalla Más chica De todas maneras Me daba problemas Porque por el OpenGL Igual Entonces estuve haciendo pruebas Últimamente Cambiando algunas cosas Del juego Y me di cuenta Que si puedo grabar De una manera Más o menos decente O sea Quizás suba Un video de ello y tal A ver Esto lo pausa Tiene algunos Tipos de problemas O sea Los que han jugado Portal A ver A ver A ver Por cierto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Se me olvidó decir Este A ver Esto lo cambio Creo que no va a volver Este Ahí Esto De esto X Vuelvo T Ay Dios Que feir No sé Si se ve No se ve No se No se Ay Que calor Está haciendo En serio Venía por aquí Una parte A ver Bien Ahorita Vuelvo a poner esto Adiós ¿Por qué? Ok 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 Si Se me olvidó decirlo Es que esto justo Lo debió haber dicho Antes de empezar a Reproducir Este El reproductor multimedia VLC Cada vez que reproduzco Algún video Y al mismo tiempo Estoy grabando Este No se me estoy grabando La pantalla y tal Se pausa Y no se Y no regresa Hasta que quito El reproductor de video Así que voy a reproducir esto Y ahorita vuelvo Buenos dirus Ha estado criogenizada Me acaba de llegar un whatsapp Lo voy a responder Mientras Pasa el video Esta llamada de cortesía Hola ¿Hay alguien ahí? Los sujetos de prueba Deben abandonar El centro de Hola Oh dios mío Qué mala Qué buena pinta tienes ¿Estás bien? No me respondas Seguro Ok A ver Voy a adelantar esto un poco Porque tampoco es como que quiera Que vean toda la introducción Este A ver No sé si se está grabando El audio de De Sí Sí Se está grabando Ah sí Es que tampoco es como que quiera Que vean Pues toda esta parte Para que Que después No tengan spoilers Cuando lo jueguen Vendamos Sus pruebas no están Bueno aquí como que hay problemas Con el audio Nos hemos quedado sin opciones Así que prepárate para cogerme Vale Debe haber una pistola de portales La próxima prueba es muy Aquí más o menos Este Justo cuando tomo estos cuadritos Esto Reven dos cuadritos Este Para abrir alguna puerta Es cuando A veces se me traba A ver Vuelvo a abrir esto No sé No sé A ver Ok Abremos Solo pongo esto Para acá No me acuerdo si era este tamaño Era 10 por 10 No importa Yo lo voy a redimensionar A 10 por 10 Y otra vez Voy a tener que moverlo La verdad Ok Y ya volvimos Este No sé por qué pasa eso La verdad Pero Ya me había pasado una vez Este Que estaba intentando grabar Y tal Y también se había ido O sea No puede grabar Y al mismo tiempo Estar reproduciendo un video Y tal No sé por qué O sea Solo a la cámara El sistema Si Bien pues prácticamente Esto sería todo Creo que era lo único Que iba a decir Planes para el mes de julio Tengo solo uno Bueno O sea Quiero seguir con la continuidad De este De los videos Los jueves Antes los tomaba Para grabar algún gameplay Como por ejemplo GTA San Andrés El mod de GTA 5 GTA 5 Y tal Y la verdad Así me gustaba mucho Lo que pasa es que Últimamente Los jueves he estado muy ocupado Además que En cuanto me desocupo Salgo Pues Por ahí con Ashley Que es Mi segunda mejor amiga Y tal Y por eso Pues No he tenido mucho tiempo Ah Que más Por cierto Todo el día de ayer Lo tuve Más o menos desocupado Como hasta las 3 Entonces me la llevé jugando Este De hecho jugué tanto Que se acabaron las Que se acabó la batería Bueno Ahorita aquí Si muestra que tiene batería Pero realmente En cuanto empiezas a jugar Se te acaba Y tal Y es porque O sea Me envicié Es que últimamente No movía mucha consola Y fue así como Bueno pues Ya es hora Bien pues Ahora sí Esto prácticamente Sería todo Este Nos vemos en el siguiente Ah por cierto Otro plan Para el mes de julio O sea Para este mes Es comprar El DLC De ¿Cómo se llama? Dragons and Titans Y tal Porque Por eso no subió El gameplay número 2 Pero sí quiero Porque la verdad Me gustó mucho el juego Así que bien Esto sería todo Y nos vemos en el siguiente Gameplay regresado O noticia Hasta la próxima Adiós Por cierto Se me olvidó decirlo Ya casi estaba empezando A renderizar el vídeo Este O sea Lo estaba editando Y tal Cuando me dio un mensaje De una amiga Que se llama Andrea Y recordé Que era lo que tenía que decir Es que hoy Este Justo esa amiga Viene de Honduras Y justo Iba a hablar de ello Porque hoy juega México Con Honduras Un amistoso Y tal Y pues Mucha suerte México No sé por qué Pero dije Bueno pues tengo un canal Les voy a mandar un saludo Desde aquí No sé si se acaba de escuchar eso Acaba de pasar un avión por encima Se sigue escuchando Siempre he pensado Que cuando se escucha así Se va a estrellar Cerca de la casa de un vecino Y van a morir Y voy a ir yo Y me voy a reír O algo así No es broma Es broma Bien Sí Mucha suerte México Y hoy vamos a ganar Y si no ganamos De todas maneras Yo estoy con ustedes Hasta la próxima Adiós